va entonces con nuestro netbings va creamos el proyecto web verdad primeramente quizás la herramienta hay que descargar la herramienta donde está la herramienta para parchar va ese está en xd1net-framework.googlecode.com svn bueno lo voy a bajar con https para poder hacerle algún parche o algo si nos surge ahorita algún parche se lo hacemos va va está verdad entonces acá está en la parte que dice cómo se llama mvn y acá está quiero ver no espere me quiero ver cuál era esta esta que dice xd1net-framework-templater esto es un generador de templates eso es lo que hace genera los templates para la configuración del web xml el faces config todas las cosas prácticamente digamos así como como tipo magia entonces esta es la url copiamos la url se la voy a poner ahí verdad entonces sería el primer caso que este es el templater verdad ese es vale como o sea que fíjese que yo he hecho un framework verdad o sea que tiene unos tools o sea tiene como unas 10 clasecitas que me sirven para generar las aplicaciones web más fáciles pero entonces el templater me sirve para generar ya la configuración de un solo para porque o sea ya lo utilizado un montón de veces entonces en vez de estar regenerando la configuración a pata escribiendo todos los xml y todo eso que eso es lo que más cuesta realmente verdad entonces y lo que necesitamos nosotros es producir pantallas a veces y entonces se atrasa uno entonces el templater nos va a permitir a nosotros generar la configuración verdad a partir ya sea de un proyecto estático de netbeams o un maven cualquiera de los dos funciona entonces usted viene él y le parcha ciertas ciertas cosas y con eso empezamos a trabajar pues entonces ese software hay que descargarlo que sería la primera tarea entonces nos vamos a team está en subversion, team subversion checkout es pequeñito el software vamos a ver para que quiera como que está ahí vale entonces ingresamos la url y le entramos yo creería de que no tiene que tener quiero acordarme si tenía muchas librerías o algo así no no tiene librerías yo creo que es con maven me acuerdo no no es con maven es estático pero no creo que necesitemos mayor cosa ya voy a ver si lo paso a maven va entonces lo voy a descargar en algún lado digamos ugb y aquí le vamos a poner ese como se llama template como se llama aplicación number spring y entonces ahí lo voy a descargar si ah pues si ahí están las librerías ahí donde dice versión 1 y todo eso ahí están las librerías cuando osea ya descargó la aplicación pero le da error ya voy a fijar como voy a hay que instalar unos plugins porque esta creo que es una aplicación estática de netbeams todavía entonces hay que poner un par de plugins cuáles salió uno de este de dice librería calo de fond calo de fond librería este apache lip software framework library framework library framework framework ajá va ese está aquí miren la librería esa está acá verdad esa librería que le acaba de dar al compañero va acá en mi sitio aquí está el problema que le dio al compañero le falta el x configuration apache lip support el x tecuan network library verdad y el free maker verdad eso hace falta entonces este la vamos a instalar este par de plugins verdad que estaría aquí en x tecuan punto org y aquí en x tecuan net y en abajo framework verdad y acá en nbms nbms ahorita aquí entonces lo voy a poner siempre aquí mismo verdad las dependencias están verdad las dependencias están en v vale entonces digamos el primero aquí hay que ver primero cuál me pide va el x configuration apache verdad que ese está aquí tiene que decir vamos a ver x configuration utils este sería este esta librería va de ahí necesitamos también miren la otra librería que dice es este free maker 2318 a que se está quiero ver aquí mismo también es freemaker aquí está esta freemaker nbms esa sería vaya de ahí está la otra que nos pide son las librerías esa de x tecuan net framework libraries es esta cámara que tendría que ser este 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 que dice con x tecuan net framework model services este sería es 27k vaya entonces ya descargué los tres plugins verdad entonces digamos que acá voy a cerrar acá verdad y voy a instalar los plugins verdad me vengo acá plugins instalar e agrego en download verdad así que los teníamos en el software ve aquí estaban ya descargado no me acordaba ahí en instalar ya ve instalar lo tenía yo y bueno lo voy a poner los que ya tenía descargados por acá downloads vean aquí está, sería el xtsoft, xtcuanet framework model services, el freemaker y el configurator y le damos a abrir y acá le dan a instalar después aceptan la licencia y la instalar continue y reiniciamos el IDE ahí el vídeo va a quedar todo eso, todo lo que he hecho porque hasta los sitios que hemos consumido y todo, ahorita está cargando lo que no hemos visto con ustedes y en ninguno de los tres módulos que hemos, es la parte de reportería por lo menos hacer un reporte, un hola mundo, un reporte utilizando este, como se llama el el jasper verdad, verdad que eso nadie ha trabajado con jasper de aquí va pues ya esa va a ser la otra tarea, van a, se van a bajar como se llama el mejor dicho los plugins ahí están, ya se los voy a pasar los links y van a empezar a hacerse un reporte, o sea y les voy a dar, hay un vídeo que tengo de cómo construir una aplicación web con reporte verdad, entonces se lo van a ver y le van a hacer la aplicación para porque no nos va a alcanzar si me pongo a ver eso, va, si se dan cuenta ahorita ya sólo con esa independencia que instalé ya se me resolvió el problema y ya está listo para ser utilizada la aplicación, va, entonces consideraciones, va, como se configura esto o por de pronto si alguien me quiere ayudar a hacer la interfaz de configuración que es lo que me hace falta, o sea yo ahorita genero un archivo de configuración y después levanto la aplicación, va, digamos que usted aquí le da run, digamos, a la aplicación va, y esa es la aplicación, eso es todo, no hay más, va, entonces lee un archivo de configuración y en base a eso, genera todo el relajo, que es lo que hace verdad, optimiza el persiste en xml, crea las interfaces, crea las implementaciones, crea los archivos de servicios, el archivo de configuración, cree log4j, el facesconfig, el web de xml verdad, la parte de los backend bins para la, el bundle, de ahí como se llama la configuración de sprint remoto y aquí para los proyectos estáticos, modifique el classpath para los proyectos estáticos, de tanto de modelo como de web, modifique el project xml, copia las imágenes y los archivos de estilo en cascada, o sea todo eso hace de un solo va, pero ahorita la primera parte, digamos, así luce la aplicación, pero lo primero que tenemos que hacer para poder utilizarla es crear la aplicación web vacía, digamos creemos una aplicación web vacía, le damos nuevo verdad, nuevo proyecto, maven, aplicación web, va, este, quiero ver, aplicación sprint le habíamos llamado, aquí la vamos a dejar, y le vamos a llamar acá, este, como se llama, crude, así le vamos a llamar crude, y acá está verdad, entonces va a ser orext1, ejemplo de sprint, verdad, crude, digamos, le damos siguiente, va, que podemos utilizar, vamos a utilizar de preferencia ahorita, está optimizado para GLAFISH, ese framework, entonces utilizamos GLAFISH, vamos a utilizar estándar Java E6, y le damos finish, va, entonces ahí les crea la plantilla vacía de lo que sería el proyecto web, verdad, en mi caso a ustedes les va a descargar algunas librerías, porque me imagino que no tiene esas librerías, las descarga de internet y ya las deja, se va a tardar más, en mi caso ya las tenía descargadas, vaya, aquí está la aplicación crude, verdad, siguiente, siguiente paso que podemos hacer acá es, va, crearse la gente, crearse el data source, vengo y creo el data source, vengo acá y le digo otro, vean, este, GLAFISH, como se llama, el connection pool, vean, y aquí le voy a poner este, veamos que conexiones tengo, porque, que tablas tenía ya creadas, vean, porque había unas tablas incluso hasta de ustedes, creo yo, por acá, vaya, quizás nos vamos a ir con la aplicación esta, como se llama esta que dice, mi app sample de derby de alumnos, esta es la de alumnos la que hemos venido mayormente utilizando, si, con la de alumnos nos va a tocar, ni modo, démosle, bueno, entonces acá le decimos, este, prácticamente nuevo, verdad, otros, GLAFISH, pull, vean, alumnos, vean, va, y ahí genera, ponemos la, el, el data source, hace alumnos, vean, y le damos finish, vean, primer punto, va, después de eso, va, después de eso, otra vez, en GLAFISH, en el menú de GLAFISH, el JBS resource, va, seleccionamos de acá, y le ponemos un nombrecito, pongámosle acá, alumnos de ese, vean, next, finish, vean, va, ahí está, entonces, donde nos generó hoy el archivo de setup, uno lo genera acá, mire, acá, vean, archivo de setup, y ahí lo tenemos, verdad, va, otra cosa que necesitamos para utilizar este framework es crear una sesión de correo, entonces, como se crea, solo le damos clic derecho sobre la aplicación web, otro, verdad, GLAFISH, y le decimos, Java Mail Session, y acá llenamos, va, digamos, este, alumnos, digamos, Mail, alumnos, de ahí el host, digamos, digamos que voy a utilizar localhost, vean, ustedes ponen, se puede modificar esto para utilizar el Gmail, verdad, ya les voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo, ya también el framework trae soporte para un mailer, verdad, para mandar archivos, o para mandar correo, y todo eso, va, y aquí estoy llenando con los defaults, digamos, vean, ustedes ponen ahí los datos que quieran, verdad, y después, al final de cuentas, los modifico, porque este wizard no es muy, como completo, digamos, vean, entonces, siguiente, verdad, y le damos Finish, va, lo que nos va a hacer este de GLAFISH, resource, nos crea esto, de la parte esta de que dice, quiero ver, acá está, verdad, Mail Resource, verdad, el Mail Resource, y ahí nos crea prácticamente Mail, alumnos, verdad, ese es el string de conexión que nos crea, porque fíjense que como ahí tengo todos amarrados, todos los servicios, y entonces hay un servicio de correo que si no, no le va a levantar, aunque sea, tiene que crearla, aunque sea, es una sesión de correo vacía, para que le levante, o sea, no es tan plugable, digamos, o sea, no es así, o sea, vienen en el archivo de configuración todo eso, entonces, este, por ley toca hacerlo, pero, o sea, el código fuente lo pueden descargar y podrían crear solo, utilizar los módulos que ustedes quieran, digamos, aislar, digamos, o obviar este módulo de correo, digamos, por eso, más que todo, fíjense, es como una dependencia, entonces, este, va, una vez ya tenemos la configuración de lo que es el pool de conexiones, el JS resource y la sesión de correo, ya lo tenemos listo, entonces, el siguiente paso es, creémonos otro proyectito, va, este es CRUD, verdad, y nos vamos a crear un proyecto, un proyecto Java, digamos, verdad, un proyecto Java, bueno, siempre con Maven, sería, un proyecto Java con Maven, una Java Application, prácticamente, y que aquí vamos a modelar lo que son las entidades, pero, entonces, le vamos a llamar CRUD-MODELO, entonces, este, siempre le voy a dejar el mismo CRUD-ID, verdad, entonces, CRUD-MODELO le vamos a llamar, y le damos Finish, va, entonces, CRUD-MODELO, acá nos vamos a crear nosotros nuestras entidades, vengo acá y creo otro paquete que se llame Entidades, digamos, entidades, y hoy utilizo el Wizard, verdad, para mapear las entidades, le digo Entity Classes from Database, busco la conexión de alumnos, verdad, aquí voy a utilizar la conexión de NetBeans, todavía, de ahí voy a hacer unos llegues para poder utilizar el resto de cosas, vean, va, hasta aquí hemos utilizado puro NetBeans, si se da cuenta, la otra parte es la que hace el aplicativo aquel, verdad, va, tengo aquí, fíjese, usuario, alumno y libro, yo no sé quién, alguien de ustedes utilizó libros en ahí, verdad, vamos a mapear las tres entidades, va, y luego siguiente, me dice que utilice Source Level 1.6, dice, está bien, vean, vamos a, voy a cancelar entonces, voy a modificar para que utilice Source Level 1.6, lo cambio acá, verdad, en Source, ¿cómo? Estos jóvenes están en otra onda, va, y sí, verdad, vuelvo a mapear las entidades, genero y mando, mando libros, alumnos y usuarios, digamos, siguiente, de ahí los mapeo, lo voy a utilizar Lazy, la configuración Association Fetch Lazy, y voy a utilizar Lazy, y voy a marcar estos dos, y le doy Finish, vean, va, hasta ahí es lo mismo que hemos estado haciendo comúnmente con EJB y con lo demás, va a estar, entonces ahí tenemos las tres entidades, alumnos, libros y usuarios, vaya, me creo otra carpetita por acá, verdad, aquí a nivel de modelo y le voy a llamar Services, y me creo otro paquete más, que ese se va a llamar Services y MPL, ¿verdad? ¿Y qué más? Bueno, solo eso realmente, y de ahí, entonces hoy sí, ya estoy listo para configurar, ¿verdad? Entonces, este, tal vez algunas pequeñas modificaciones que puedo hacer, ¿verdad? Acá en Order Source, tengo el Persistent XML, lo puedo abrir, ¿verdad? Pongo en modo texto, ¿verdad? Y acá prácticamente lo que debería de hacer es hacer un pequeño cambio acá, ¿verdad? Aunque, quiero ver, o sea, poner más simple el nombre de la unidad de persistencia, le voy a poner quizás mejor, Krull-Modelo-PU, quizás, va, más fácil, porque es muy largo está ahorita, entonces le voy a poner acá, le voy a poner Krull-Modelo-PU, le voy a llamar, y acá voy a, en vez de Resource Local, voy a cambiar para JTA, ¿verdad? Y voy a comentariar estas propiedades, eso solo me sirvió nada más como artificio para crear las entidades, ¿verdad? Entonces, prácticamente, ¿verdad? Siguiente paso que voy a hacer, ¿verdad? Es agarrar el proyecto este de Krull y decirle agregarlo como dependencia, ¿verdad? Entonces le voy a decir aquí, dependencias, agregar dependencia, bueno, primero lo compilo, voy a compilar el Krull, primero, Clean Build, ¿verdad? El Krull-Modelo lo compilo, me lo instala en mi repositorio local de Maven, ¿verdad? Va, ya me lo instaló en mi repositorio local de Maven, hoy lo agrego como dependencia, entonces le digo acá, ¿verdad? El group ID es org.xtquan, ¿verdad? Ejemplo de Springben. Y aquí veo cuáles están disponibles, sería como se llama Krull-Modelo, ¿verdad? La versión, el 1.snapshot, y la agrego. Eso sería lo primero. Ya lo agregué como dependencia, ¿verdad? Ahí están las dependencias, Krull-Modelo, ¿verdad? Vale. ¿Qué más voy a hacer entonces? Hoy empiezo a configurar, ¿verdad? El xtquan.net framework templater, me vengo a los archivos, y acá donde dice xtquan.network templater, ¿verdad? Y agarro como se llama, acá debajo de esa carpeta que dice templater, ahí está el archivo de configuración, el default es este property, ¿verdad? Entonces digamos que acá, modifiquemos este, ¿verdad? De acá es que toma toda la configuración, ¿verdad? Prácticamente tenemos que decirle dónde está la aplicación de modelo, ¿verdad? Para eso nos auxiliamos de este navegador de archivo, ¿verdad? Entonces, navego hasta donde tengo mi aplicación modelo, ¿verdad? En este caso, UGB, aplicación Spring, aquí está aplicación modelo, este es el path, ¿verdad? Entonces lo copio. Que esa parte es la que les digo que necesito una herramienta gráfica para hacerlo, pero no he tenido chance de hacerlo, entonces solo copio acá, sustituyo y pongo la aplicación de modelo donde se encuentra, se encuentra acá, le digo, le doy guardar. Va, de ahí me dice, ¿dónde está? Dice el paquete del modelo, dice, el paquete del modelo, o sea, la URL base, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? Ah, veamos acá, dice usted. El paquete del modelo base, se encuentra, dice usted, acá, este sería, hasta donde dice modelo, ¿verdad? Entonces solo le doy aquí, rené, y copio el paquete, sería hasta acá. Entonces lo copio acá, el paquete del modelo, dice usted, está en, en este paquete, le dice. Va, ¿dónde están las entidades? ¿En qué paquete, en qué subpaquete del modelo están las entidades? Entonces, las entidades están acá, dice usted, en el paquete que se llama entidades, no en entity, sino que entidades, ¿verdad? Entidades, dice. Los servicios, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en el paquete services, ese está bien, ¿verdad? Si lo dejamos. Vaya, ya configure tres cosas, pero el path, el nombre, el paquete modelo base, la entidades y los servicios, ¿verdad? Lo demás no se toca, ahí, dejémoslo así, ahí. De ahí, este, voy a utilizar el generic service, ¿verdad? Si usted quiere utilizar otro, otro, otro archivo genérico para generar los servicios dados, ¿verdad? Puede cambiarlo, en este caso no lo voy a cambiar, ¿verdad? Entonces, generic service es la interfaz que vamos a implementar dentro de los servicios, ¿verdad? Vamos a extender, mejor dicho. De ahí lo demás no se toca, el paquete de implementación de los servicios está en IMPL, ¿verdad? Aquí está, miren. Se llama, JDBC alumnos DS, entonces lo copio, copio el nombre del data source, y lo pego acá. Vaya, este, la base de datos que vamos a utilizar ahorita es, no es Oracle, es MySQL, ¿verdad? De ahí, que si voy a utilizar ShowSQL, ¿verdad? El nombre de la unidad de persistencia, el nombre de la unidad de persistencia, se lo veo aquí en el Persistent XML, se llama CRUD, modelo PU, ¿verdad? Lo copio. O sea, nos vamos a tardar más en llenar este archivo, que en generar la configuración, va a estar. De ahí, este nombre se sustituye aquí, ¿ve? Dice, ahí se pone Persistent, se sustituye acá, lo mismo en este otro. El PAF de los reportes, ¿dónde va a ser? El PAF de los reportes, está en la aplicación de modelo, Reports, dice. El PAF de Excel, dice, el PAF para hacer backups, originalmente, este framework nació con, con, con postgrefes, entonces, tiene un montón de cosas que las vamos a obviar, ¿verdad? De ahí quiero ver la parte de Log4J, el archivo Persistence, el de faces, el bundle, y aquí está, El nombre de la aplicación web, aquí si llegamos y decimos, ¿cómo se llama la aplicación web? Simplemente se llama, Crude, de ahí, este, y aquí le digo, el nombre de la descripción de la aplicación web, se llama Crude Application, digamos, es un nombre, un string, ¿dónde se encuentra el PAF de la aplicación web? ¿verdad? Busquémoslo, entonces, se encuentra en, este PAF, lo copio, va, entonces, el PAF de la aplicación web, dice, se encuentra acá, va, guardo, de ahí dice, ¿dónde se encuentra la carpeta web, de esa aplicación? Se encuentra en SRC Main Web App, ¿verdad? lo podemos comprobar acá, SRC Main Web App, ahí está la carpeta web, ¿verdad? prácticamente, ajá, de ahí dice, ¿dónde se encuentra la carpeta de recursos web? ¿verdad? Está en SRC Main Resource, eso, eso no lo van a cambiar, ¿verdad? SRC Main Resource, no está, mira, hay que crear la carpeta resource, ¿verdad? resources, va, y la creamos, está en SRC Main Resource, ¿verdad? de ahí, ¿qué más? este, el archivo de configuración de los Managed Bins, ahora lo vamos a poner ahí, ¿verdad? en Application Context Managed Bins, Back in Bins, que diga, el archivo web, el session timeout, la página inicial, ¿verdad? los archivos de configuración de, de los servicios, ¿verdad? de, de mi aplicación, el path de remoting, ¿verdad? y ya estamos listos, ya, va, entonces, hoy ya corremos la aplicación, ¿verdad? entonces, venimos acá, y le decimos acá, a ver, Run, va, entonces, lo primero dice, crear interfaces, de ahí, crear implementaciones, de ahí, crear el archivo de Spring, de ahí, crear el configuration properties, de ahí, log4j, de ahí, facesconfig, bueno, ahí me dio un clavo, mira, ahí sí, ya tronó, de ahí, el web xml, quiero ver, aquí también dio un problema, en el web xml, dice, sí, dio un problema, vale, veamos, qué es lo que se ha generado, hasta ahorita, ¿verdad? aquí están los alumnos services, prácticamente, ya lo generó, que es un crew, ¿verdad? igual como hacíamos con los njb, teníamos un servicio genérico, y ya se extendíamos, y ahí, así nos íbamos prácticamente, ¿verdad? vale, lo único que aquí vamos, nos falta agregar las dependencias, maven, ¿verdad? las dependencias del proyecto, ¿verdad? las voy a copiar, por acá ya las tengo cocinadas, ¿verdad? esta sí, tendría que haber hecho un parche, para maven, ¿verdad? pero no la ando, entonces, por acá lo tengo, para el modelo, ¿verdad? serían estas dependencias, las voy a copiar ahí, serían las dependencias, que vamos a utilizar, bueno, los repositorios, hay que poner repositorios, fíjense, le voy a poner ahí en el grupo, los repositorios a utilizar, ¿verdad? repositorios a utilizar, ¿verdad? siempre acá lo voy a poner en el mismo post, ¿verdad? repositorios maven, para proyecto modelo, y sería este xml, ¿verdad? prácticamente, vale, entonces eso lo agregamos a nuestro pon, ¿verdad? nuestro archivo pon xml, primero agrego los repositorios, es lo primero, entonces lo pongo aquí al final, digamos, vale, este, quiero ver, aunque aquí ya me había agregado, un repositorio de clickselinfes, entonces, solo sería el otro, el de xtquan.org, sería, nada más, ¿verdad? voy a copiar solo el de xtquan.org, nada más, porque el otro ya me lo agregó el netbeams, acá, y voy a quitar esta sección, porque ya está repetida, va, primer punto, de ahí, este, ¿cómo se llama? las dependencias como tal, que se utilizan, ¿verdad? sería prácticamente, las dependencias que tiene el xt, el framework, ¿verdad? solo copiamos esta dependencia, le voy a poner ahí, dependencias, usadas, en main member, y esa sería esta, esa dependencia, entonces, prácticamente la copio, ¿verdad? y la voy a agregar acá, ¿verdad? después, aquí al final, como la última dependencia, digamos, le doy guardar, va, entonces, a partir de ese momento, va a empezar a compilar nuestro proyecto, y ya debería, debería de compilar perfectamente, ¿verdad? bueno, le voy a decir aquí, clean en vila, el proyecto, ahí está descargando, las dependencias, ahí está, ya compiló, ¿verdad? ¿qué es lo que hizo la aplicación esa? ahorita, a nivel de modelo, creo que nos fuimos en blanco, ¿verdad? ¿verdad? esta app, la pueden borrar, esto es lo que genera el NetBeans, una aplicación vacía, esa se puede borrar, si ustedes quieren, ¿verdad? ya lo voy a borrar, ¿verdad? va, de ahí está la parte de entidades, esta la generamos con el Wizard de NetBeans, de ahí está la parte de servicios, en la parte esta que dice, alumnos services, libros services, usuarios services, y acá está la otra parte, las implementaciones de los servicios, ¿verdad? si se dan cuenta, esta es la implementación, prácticamente, le agregamos la anotación, arroba repository y transactional, prácticamente, ¿verdad? va, de ahí nos haría falta ya nuestros servicios personalizados, ya vamos a agregar uno ahí, ¿verdad? ¿y qué más nos agregó? en other source, nos agregó, debería haber agregado, quiero ver, déjeme ver, el archivo de servicio, ese creo que, vamos a ver si lo genero, que debería haberlo generado, ah, lo generó arriba, mire, creo que ahí me equivoqué en un path, cuando especificé el archivo, el application context services, no le dije dónde debería generar, que debería haberlo generado acá, mire, en resources, y me lo generó, arriba, aquí están estos tres archivos, va, lo voy a borrar, y lo voy a volver a, voy a hacer un parche ahí, para que no nos dé problema, la configuración, creo que dejé algo mal ahí, va, entonces, aquí en el configuration property, dejé algo mal, ¿verdad? que es la parte del archivo de configuración, me dice que lo va a poner en, application context services, dice, y, pero eso, quiero ver, lo debería haber copiado en resources, ¿verdad? similar como hicimos en el otro caso, déjeme ver, algo así sería, src, bueno, en main resource, que lo copien, aquí sería, que lo copien, main resource, así, ¿verdad? y lo mismo, este otro, eeeh, y quiero ver, también es para el log4j, también que lo necesitamos que lo copie ahí, ¿verdad? vamos a ver a dónde está el log4j, abajo, acá, el facesconfig lo va a poner en web.xml, ¿verdad? ese sí, no creo que tenga mayor problema, este otro, este otro, sí, vale, entonces, voy a volver a, a levantar la aplicación, ¿verdad? para generar esos archivos, que no los puso bien, vale, que sería este, el de archivo de sprint, sería, de ahí sería, como se llama, la parte del configuration properties, el log4j, va, revisemos, si nos lo genera, donde lo necesitamos, tendría que estar aquí, en other source, ahí están, mire, si ya los puso bien, entonces, aquí está el de servicios, ve, que es lo que hace, el application content services, acá está, vea, ya nos mapea los servicios, alumnos services, usuarios services, y libros services, de un solo, lo genera, prácticamente, me ha tomado, como un año, más o menos, en hacer esta aplicación, pero todavía tiene, sus errores, entonces, o sea, no es, algunas cosas faltan, pues, vea, de ahí está, la parte de configuration properties, que aquí nos, mire todo lo que nos ubica, el data source, la base de datos, la parte de, si va a mostrar SQL o no, en la unidad de persistencia, la carpeta de reportes, la carpeta de Excel, vea, la de backup, como tiene soporte, para generación Excel, generación de reportes, todas esas cosas, va, el paquete de entidades, el paquete de numeraciones, bueno, hay que, si vamos a utilizar enumeraciones, para hacer combo box, creemos el paquetito, acá, verdad, acá, llamémosle, modelo en un, por si va a utilizar enumeraciones, para sus combo boxes, vea, vacío, lo puede dejar, y después lo analizaré, vea, que más, la parte de la sesión de correo, esa si no la cambiamos, mire, la sesión de correo, era mail, se llama, como le dejamos la sesión de correo, se llama mail alumnos, algo así, vea, mail alumno, aquí está, esa si no, no la corregí acá, la voy a corregir, por si generamos todo otra vez, quiero ver, sería, sesión de correo, aquí está, aquí puedo poner, el nombre de la sesión de correo, que es mail alumnos, va, entonces, este, prácticamente, este, este es el archivo de configuración, aquí está el tema, que va a ejecutar, el tema, que va, a utilizar, vea, cuál es el que va a utilizar, el blue sky, vea, de prime face, vea, este utilizaría, prácticamente, bueno, y ahí, creo que ya estamos listos, pero, le quiero ver, solo acá, cambiar mail alumnos, dijimos, porque no lo generó bien, de un solo, va, va, y después de eso, bueno, entonces, la parte de servicio, ya está lista, prácticamente, va, ahora el crude, aquí sí, verdad, aquí sí, nos vamos, vamos a agregar las dependencias, ahorita solo tiene, el crude modelo, verdad, de dependencias, agreguemos las dependencias, de spring, aquí ya las tengo cocinadas, también, verdad, se las voy a agregar, ahí al grupo, que sería esta, las dependencias, para el proyecto web, siempre hay que agregar, repositorio, va, el repositorio, que sería, verdad, los repositorios, son estos, entonces, acá le voy a agregar, dependencias, proyecto web, no, mejor dicho, repositorio, este es el primero, va, repositorio, y dependencias, repositorios, proyecto web, de ahí está, la dependencia, dependencias, proyecto web, entonces, las dependencias, son estas, son poquitas, también, quiero ver, sería, la dependencia, para, el view controller, del framework, la parte de, utilitarios, de prime phases, y spring, de ahí la parte, esta de, el modelo, la parte del modelo, del framework, el file load, el spring mbc, y la parte, esta, bueno, estas, estas serían, prácticamente, y el, phase, aunque phase, ya lo tienen ahí, proveído, vamos a dar, copiar, esta sería, la dependencia, esta es una parte, y falta otra parte, por acá, que sería, esta otra, dependency, injection, este, el graphish, el java x phase, para que nos dé, soporte de phase, va, ahí están las dependencias, entonces, hoy las voy a copiar, todas juntas, yo acá, para tenerlas juntas, y las voy a pegar acá, las pego en el pom, vean, abro el archivo de proyecto, pon xml, y en las dependencias, lo voy a agregar, vean, sería, dependencias, acá, me faltan los repositorios, también, verdad, repositorio, que estábamos hablando, que era el de prime repo, la parte esta, como se llama, el de xdquan, y el de, y el de graphish, siempre en el pom, al final, quiero ver si este tiene repositorio, en algún lado, creo que no, ahorita no los tiene, entonces, solo le agrego acá, repositorios, y aquí los pego, lo guardo, aparentemente, todo salió bien, entonces, hoy solo le voy a dar, clean build, solo para que, que baje las dependencias, después voy a generar, ya los artefactos, falta simplificar algunas cosas, pero, ya van a ver, que ahorita, por lo menos, hemos ahorrado un gran trabajal, verdad, y si quieren revisar el código fuente, pueden verlo, por si ustedes quieren hacer su propio embrión, digamos, pueden hacerlo también, miren, ahí lo tenemos, ya miren, ya está nuestro proyecto web va entonces y si se dan cuenta el automáticamente agrega las dependencias de sprint y todo lo que él va a utilizar o sea que está como dependencia del de este del model y del biocontroller del framework prácticamente vale sólo es de verificar que ya tengamos la configuración web fíjese que aquí ni siquiera está la configuración web entonces aquí para engañar como está con estándar 6 entonces el netbeams no nos genera el archivo web xml entonces por eso nos falló hace un rato entonces qué podemos hacer digámosle así mire dígale nuevo creemos un web xml vacío primero entonces le decimos web y le decimos estándar deployment descriptor que me lo genere a esta ya me lo generó dejemos ese vacío y entonces volvamos a correr el aplicativo prácticamente volvamos a correr el aplicativo y digámosle ahora por favor genéreme faces confi ¿verdad? por favor genéreme web xml por favor genéreme application contact back en bins el bundle properties el remote insertable config va y hoy roguemos a dios para que esto funcione si si funcionó mire ahí está verdad entonces ya me generó faces config de un solo y ahí está verdad bien bonito va de ahí me generó la parte del remote insertable que este es para cuando yo quiero digamos que yo quiero exponer un servicio remoto imagínese tengo alumnos service y quiero exponerlo para que lo consuman desde una aplicación swing por ejemplo esa es la siguiente parte que nos hace falta entonces yo puedo consumir con un cliente swing utilizando nada más el protocolo http entonces vengo y mando el bing hacia la hacia donde está la aplicación web y entonces consumo servicio y no necesito un jb sino que sólo con la aplicación web verdad todo eso tipo web service pero más simple va también tengo la parte del web xml miren todo lo que lo que realizó me creó prácticamente esto de cruz application en el display name cruz me agregó la configuración de cómo se llama de de faces en modo producción verdad me hizo el mapping de faces servlet de ahí el timeout la página inicial verdad de ahí me agregó este archivo miren es el archivo de configuración del framework el xd con net framework core services y me agregó aparte el con el application context services y me agregó cómo se llama el back en bing también que es donde van y los manager bins y me puso todo el montón de cosas ahí me agregó cómo se llama el cruz modelo p u también en la parte de cómo se llama los filtros para subir archivos de prime face es el tema verdad de ahí quiero ver qué más bueno eso prácticamente entonces éste esto es lo que más cuesta porque si hubiera hecho eso en toda la clase me hubiera tardado unas dos horas quizás más o menos entonces ya ahorita lo tenemos qué más hace falta veamos este yo creo que nada solo crear las páginas es lo único que nos va quedando a copiamos los recursos para copiamos los recursos digámosle acá este copiar imágenes copiar estilo en cascada aquí está mi estilo en cascada design de las imágenes están eso es lo que hace la copia también de un solo de ahí quiero ver el bundle properties creemos el bundle properties ese me lo tendría que haber creado acá mire o dónde aquí quiero ver a ese sí como que dió error man acá me debería haber creado el bundle properties en algún lado en java va ese todavía tiene problema ese es para la traducción de la aplicación fíjese vamos a ver qué sucede para poderlo parchar y quede adecuado aquí dice vamos a ver qué sucede java src java bundles no search file directories cruz es main src debería ser feces por ahí va en la configuración va voy a cerrar la aplicación de configuración y voy a trabajar ese esa parte que lo deje mal vea aquí en el configuration properties es el bundle vea que es para la traducción de la aplicación para no poner todo quemado ahí en la página vamos a aprovechar y vamos a ver eso quiero ver el bundle 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 quiero ver lo debería de copiar bueno como aquí tengo el código fuente de esta aplicación quizás ese sí va a tocar cuando lo voy a crear manualmente tomó un archivo vacío acá en el cruz en el property verdad acá lo voy a crear en otros resursos y le voy a decir acá nuevo verdad otros y le voy a decir este archivo vacío y le voy a decir bundle punto properties va para no atrasarnos más va entonces ahorita esa así como está la aplicación ya debería de subir verdad sin páginas ahorita va entonces démosle clean bill a esto y subámosla tiene que subir de un solo o si no tiene que darnos algún problema pero debe ser mínimo va ahí compiló eso es bueno le damos run lo va a levantar en el graphish así como repuntar en el quizás quien loävijo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Quizás voy a cerrar esta otra herramienta que tenía abierta porque me está consumiendo mucha memoria. Quizás ahí por eso está tardando un montón. Gracias. Como que ya nos va a tirar el timeout. Porque si se ha tardado. Gracias. 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 Gracias.